Juan Bau, el maestro de la melodía, nos cautiva con su voz y sus letras llenas de sentimiento Canciones como La Estrella de David y Dama del Amanecer son ventanas a emociones que todos hemos sentido Si tu nombre no lo sé, tienes que partir muy lejos de mí En la escena musical española, Juan Bau no es solo un nombre, es el eco eterno del romance en cada nota Si yo pudiera ir con el viento para buscarte Hola, hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel, les saluda Andrea Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía del entrañable Juan Bau Comenzamos Les agradezco de corazón por confiar en este canal, no olviden que su apoyo es vital ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias Y aquellos que lo hagan, recibirán una mención especial en mi próximo video Ahora sí, continuamos Juan Bautista Conca Moya, más reconocido como Juan Bau, vio la luz en Aldaya, Valencia El 24 de diciembre de 1948 Desde su infancia la música capturó su atención, influenciada por la tradición artística arraigada en su familia Vinculada a los talleres falleros A los 9 años abandonó la escuela diurna para ingresar en la nocturna Combinando el trabajo en el taller artesanal de su padre con las clases en la noche Alrededor de los 15 años comenzó a equilibrar su labor matutina en el taller con su principal pasión, la música Las tardes la dedicaba a ensayar con compañeros de su edad, formando el grupo Los Pickens Donde Juan fungía como guitarrista solista y vocalista Interpretaron canciones de Elvis Presley, Tom Jones y Engelbert Humperdin muy de moda a principios de los años 60 La trayectoria musical de Los Pickens abarcó 3 años Cabe destacar su esfuerzo por aparentar fluidez en inglés con una pronunciación peculiar Como muchos otros intérpretes de su nueva generación en España Dado que cantar en la lengua de Shakespeare parecía necesario un pleno auge del pop británico De Los Pickens, Juan transitó hacia un grupo más consolidado y veterano Modificación, gracias a la intervención de Enrique Ginés, carismático locutor valenciano Impulsor de diversos solistas, grupos, festivales y programas radiofónicos musicales que percibió su talento Modificación actuaba con regularidad en sesiones matinales dominicales en Valencia en la Sociedad Coral en Micalet Como telonero en una presentación del grupo Long Stars Juan captó la atención del cantante y líder Pedro Gené Quien produjo el primer disco de Modificación a finales de los años 60 Este sencillo que resonó en Valencia incluía las canciones Llegará el día que me quieras y Annelie Llegará, llegará, llegará el día que me quieras Annelie de compasión A pesar del éxito con Modificación, la carrera de Juan evolucionaba más rápido que el grupo Mientras sus compañeros veían la música como un pasatiempo Él anhelaba ser un cantante profesional imitando a figuras exitosas de finales de los años 60 Como Miguel Ríos, Luis Gardei, Tito Mora y otros Durante una actuación en Cullera, compartiendo escenario con el consolidado grupo Los Relámpagos El impulsor del conjunto, Pablo Herrero, le propuso ¿Te gustaría hacer unas pruebas en Madrid? Juan no lo dudó un instante Pocos días después de esa invitación, se encontraba en la capital española realizando pruebas en el estudio de Herrero Propietario de una productora llamada Mecenas Las pruebas fueron exitosas y se formalizó un contrato En 1971 Juan Bao lanzó su primer sencillo En ese momento su representante artístico, el ya fallecido Daniel Gasco Lo rebautizó como Juan Bao, eligiendo Bao por su segundo nombre, Bautista Esto inicialmente le resultó extraño, ya que en casa todos lo llamaban Juanjo Sin embargo se quedó con Juan Bao para siempre El sencillo incluía las canciones Pequeñas Cosas y Dentro de mi alma Marcando su debut como autor de letras y música Herrero se encargó de la producción y Juan Carlos Calderón de los arreglos musicales Mientras que la distribución fue responsabilidad de la firma Zafiro El disco fue recibido con optimismo y con el respaldo de algunas publicaciones y programas televisivos Se convirtió en una plataforma de lanzamiento situando su nombre entre los ya conocidos Un año después lanzó otro sencillo con las canciones Tú no comprendes y Sigue tu camino Solo pienso en quererte mi vida Tú no comprendes Tu amor fue como el sueño de un momento, nada más Por favor, sigue tu camino Sin embargo su gran éxito y la canción que lo identifica ante el público Llegaron en 1973 con el disco La Estrella de David Alcanzó el puesto número 1 en la lista de éxitos y fue grabada en varios idiomas La inspiración para esta joya musical surgió de manera especial durante un viaje de Madrid a Londres Que Juan realizó con su productor Pablo Herrero en 1973 En un avión, Herrero le contó sobre la tristeza por la partida de una joven israelí Con la que mantenía una relación y que había regresado a su país natal Mostró a Juan el regalo de despedida Una estrella de David Me alejó de mí en un atardecer Por cuanto esté para ti Me entregó su estrella de David Herrero y José Luis Armentos crearon lo que se convertiría en un gran clásico A pesar de la censura del régimen de Franco Que la consideraba pro-árabe La estrella de David fue un éxito abrumador Sonando en todas partes, incluso a nivel internacional Aunque en los primeros años de su carrera Se cansó de cantarla Ahora es un himno que le piden en cada concierto desde el principio Juan se casó en 1972 y se mudó a Madrid Donde residió hasta 1982 Durante esos años viajó por todo el mundo Y participó en festivales en lugares como Viña del Mar en Chile, Japón y Bulgaria Sus siguientes álbumes mantuvieron su popularidad Logrando su primer disco de oro en 1974 con penas Que vendió 190.000 copias Un récord en esa época En la cuna acabas de nacer Y ya sabes llorar Penas Penas Haz un vuelo de gaviotas Ella un día Marinero Marinero Aunque lanzó temas destacados como Mi Corazón, Natacha y Yo y Fantasía Ninguno igualó a la estrella de David Corazón por ti se hizo trovador para cantar Enamorándonos Natacha y yo Canta feliz Natacha En tus besos encontré el calor de la pasión Fantasía Su carrera fue rápida y vertiginosa Con presentaciones en España Y viajes bien cotizados a Latinoamérica Sin embargo en algún momento se alejó de la guitarra y la composición Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente Es imposible que cada noche sigas soñando Me haría mi vida por abrazarte otra vez Te quiero cada día más y no quiero pensar Estoy muriendo dentro de esta soledad Estoy amor Mirando las estrellas Me dirás Me dirás que las cosas ya no son como ayer Me dirás Sí, yo sé que ahora estás sufriendo Yo sé que tú Me duele tanto que no puedo estar así Y viéndote llorar He sido estúpido Yo me dejé arrastrar por aquella mujer Y ahora tú Tal vez jamás no puedas olvidarte A principios de los años 80 Grabó canciones como Hoy me llamará Devuélveme el amor Acaríciame Dama el amanecer Libérate Entre otras Hoy me llamará Alguien que yo Puedo apartar Mis ojos del teléfono A tu lado yo aprendí Me enseñaste a caminar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Acaríciame Yo quiero que te sientas Soy mujer Acaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Un amanecer Yo te conocí Llena de sol y de vida Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer Mi nombre es juventud, señor Ternura y amistad Hoy todos mi sueño Lídete Olvídate Libérate Las comparaciones con Nino Bravo Fueron inevitables Aunque Juan Bau Siempre mantuvo Una considerable distancia Respecto al artista Tanto en nociones De habilidades vocales Como en imagen Y calidad de repertorio La noción inicial De ser el sucesor De Nino Bravo Se desvaneció gradualmente Tiene casi veinte años Y ya está Cansado de soñar Tiene casi veinte años Y ya está Cansado de soñar Algo que nunca puede retener Sus ansias de volar Algo que nunca pudo retener Mis ansias de volar Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Experimentó un declive En su carrera profesional En España Entre 1982 Y 1986 Ya que la discográfica Para la que grababa Le solicitó producir canciones Dentro de un enfoque musical diferente Durante este periodo Se dedicó a realizar Giras por Hispanoamérica Dímelo así Nada de lágrimas Ni alcohol Y ya sabes ya A qué jugamos Oh Reanudó su trabajo discográfico Con Lluvia de Estrellas Seguido por Corazonada Y el álbum Alma Romántica En 1999 Lanzó nuestras canciones Siendo su última producción Disponible en el mercado Hasta la fecha De Volverte a Ver En 2003 A nivel personal Ha experimentado Cambios significativos Es padre De dos hijos adultos Y se volvió a casar En 2003 Con Mariby Con quien comparte Su vida Y proyectos Se lanzaron recopilaciones De sus éxitos Como 30 años de éxitos En 2004 Y super éxitos De Juan Bau En 2009 Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido A ti mujer No me quiera que tú estés Mujer, mujer Voy a perder la cabeza Por tu amor Dame una razón Que haga feliz Para él y sus seguidores Sus temas nunca pasan de moda Y siguen siendo relevantes En el presente Su voz impecable Desde sus inicios Ha adquirido la calidez Y elegancia de los años Y continúa perfeccionándola Diariamente en sus estudios Actualmente reside en el campo En su tierra natal Rodeado de naranjos Y en compañía de sus perros Encontrando la felicidad En el pasado vivido Y en los proyectos futuros Abordándolos Con la misma ilusión Que en sus comienzos Contame ¿Cuál es tu canción favorita De Juan Bau? Comparte tu respuesta En la sección de comentarios Si te gustó No olvides darle like Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más videos como este Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!